¿Cómo agregar amigos en Xbox One? Yo actualmente tengo una Xbox One SA digital pero sé los sucesos cuando una persona por primera vez adquiere su primera consola así que me doy la tarea de ayudarle a las personas a saber cómo agregar amigos, invitarlos y para unirte a sus grupos para comunicarte con ellos o simplemente para escuchar lo que te dicen al momento de jugar para que de esta manera seas mejor en el juego ya que vas a trabajar en uno que otro juego en equipo tenemos actualmente el título muy popular que es Apple Legends y estoy en la temporada 4 para las personas que me quieren agregar este es mi nombre de Gamertan el nombre de Gamertan así se le dice en Xbox tu nombre de usuario con el que te identificas en Xbox ante los demás usuarios en este caso mi perfil se llama Psycho Master como así está escrito los invito a que me agreguen son muy buenos en Apple Legends y en FIFA ¿vale? y también juego Gears of War 5, 4, el 3, etc pero les voy a enseñar actualmente tengo dos perfiles uno de lo cual se llama EngineerLD de lo cual está mal escrito en ingeniero en inglés por eso les voy a enseñar cómo agregar a este perfil en este caso con mi cuenta principal que es la que estoy jugando no tengo agregado este perfil ¿vale? ¿cómo vamos a agregarlo por primera vez? antes que nada nos vamos a ir aquí donde está marcando 13 es decir, este apartado es para agregar amigos o ver tus amigos que están conectados o desconectados aquí nos vamos a aparecer donde dice encuentra alguien aquí en encuentra alguien vamos a escribir el nombre del Gamertan vamos a escribir tal cual ya sea en minúsculas o en mayúsculas pero con que escribas bien el nombre de Gamertan o el nombre de usuario como lo quieran llamar así que lo voy a escribir todo en minúscula para que me puedan entender es con doble N ¿vale? y ya debe aparecer como usuarios relacionados con ese nombre veo que todavía es algo popular así como lo acabo de escribir pues hay que agregarle lo demás ya sea un espacio y ya te va a aparecer sugerencias como ven te va a aparecer el nombre del perfil hasta con el nombre del usuario aparte del nombre de Gamertan tiene un nombre que tú le puedes agregar ya sea que te llames Luis Fernando que así yo me llamo mucho gusto a todos los que están viendo este video en este caso se llama TechWall este perfil así como le puse seleccionas el perfil indica que tiene 0 seguidores en mi caso yo cuento casi con 300 seguidores en mi cuenta de Psycho Master aquí para agregar este amigo tú puedes agregarlo como favorito aquí en favorito te van a aparecer los contactos más como que dice que se te notifica cada rato en lo que sería en el apartado de Xbox se te va a llegar siempre notificaciones cuando se ha conectado en amigo no te va a aparecer nada de eso aquí por ejemplo le doy en amigo y vamos a darle a enviar ¿vale? y aquí en enviar ya está agregado a tu lista de amigos y te va a aparecer cuando se conecte etcétera y para invitar a esta persona o a un juego le das aquí donde se invita aquí lo puedes invitar a un grupo a un S4 Live Party es donde te puedes comunicar con él con ya sea que cuentes unos headsets o como le quieran llamar diademas en Xbox también puedes conectar lo que son diademas para PC pero tienes que comprar lo que será un adaptador que voy a dejar el URL aquí abajo de la descripción de ese video para las personas que lo quieran adquirir por ejemplo le das invitar a un grupo y obviamente la persona tiene que estar conectada para que él se una ¿vale? y por ejemplo tú te puedes unir al grupo o al juego te va a aparecer las opciones que así como se ve acá al inicio que está todo totalmente blanco ya nada más le da click y se va a unir ya sea al juego si estás jugando en Apex Legends y tenga pública lo que es su como quince su lobby para que te puedas unir y jugar con él podrás hacerlo en el caso de unirte a un grupo te vas a unir a un grupo ya sea que sea por invitación tendrás que esperarte que te invite por una invitación o te puedes unir si es pública ya sea que esté con otras personas pues tú te acomodas con ellos hablando interactuando para eso es Xbox para interactuar al fin de cuentas con una red social así lo hicieron Xbox y le puedes enviar un mensaje desde aquí escribiéndole hola ¿vale? bueno un hola mal escrito ahora sí hola y enviar mensaje ¿vale? ¿vale? un hola mal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!